Estamos en el skatepark municipal, hoy nos encontramos finalizando esta primera etapa de obra en donde pudimos completar el circuito y todos los obstáculos que habían quedado pendientes. Y poder terminar el skatepark de Quilmes es para nosotros darle la herramienta a los pibes y a las pibas para que puedan venir a pasar el rato y hacer un deporte. La verdad que está hermoso el skatepark ahora, todas las transiciones están perfectas hechas para patinar. Está bueno que lo hayan terminado para que podamos circular y no se junte gente en espacio. Uno que está acostumbrado a irse lejos para patinar, tener esto cerca de tu casa, eso no tiene precio, está bárbaro. Para mí el skate pasó a ser más que un deporte, por el ambiente en el que uno vive y hoy que los chicos tengan esto me parece un sueño hecho realidad, así que me encanta poder contribuir. ¡Gracias!